Buenas tardes, mi nombre es Constanza Ariella, soy becada de segundo año de ginecología y obstetricia y voy a presentar el tema de fármacos de uso habitual en el embarazo y la lactancia. Para empezar vamos a hablar de la importancia del tema. El 3% de los recién nacidos tienen diagnóstico de una malformación congénita y a los 5 años el 6% de los niños tiene este diagnóstico. Entre el 8 y el 10% de los adolescentes tiene alguna alteración funcional. En globo todas estas alteraciones podrían ser explicadas entre el 1 y el 5% de ellas por el uso de fármacos durante el embarazo. Por otra parte, el 5% de las embarazadas tiene el diagnóstico de una enfermedad crónica que probablemente requerirá tratamiento durante el embarazo y el 85% de las embarazadas utiliza al menos un fármaco durante el embarazo. El riesgo potencial de teratogénesis de un medicamento en primer lugar se relaciona con su asociación a malformaciones, a su capacidad de cruzar la barrera placentaria de forma suficiente para generar un impacto y el periodo en donde se realiza esta exposición. Por ejemplo, en el periodo preimplantacional, la exposición a algunos medicamentos podría provocar un aborto. En el periodo de organogénesis, entre la segunda y la octava semana de edad gestacional, algunos medicamentos podrían provocar alteraciones morfológicas mayores. Y en el periodo fetal, algunos medicamentos podrían alterar el crecimiento, la morfología o generar alteraciones funcionales en el feto. La mayoría de los fármacos que cruzan la barrera placentaria lo hacen a través de difusión simple. Esta difusión dependerá en gran parte por la concentración que tenga el fármaco en el plasma, pero también dependerá de la solubilidad a lípidos, fijación a proteínas, el peso molecular, el grado de ionización que este tenga y el metabolismo que sufra en la placenta. A mayor edad gestacional, existe una mayor permeabilidad de la placenta. Los cambios fisiológicos que ocurren en el embarazo alteran la farmacocinética de los medicamentos. Por ejemplo, la progesterona, al disminuir la motilidad intestinal, aumentará la absorción de fármacos vía oral. La taquimnea fisiológica aumentará la absorción de medicamentos inhalatorios y el aumento de volumen plasmático que ocurre de mayor forma entre el segundo y el sext trimestre disminuiría la concentración de medicamentos en el plasma y retardaría su eliminación. La proteinuria fisiológica que ocurre en el embarazo disminuiría la cantidad de proteínas disponibles en el plasma a las cuales se podrían unir los medicamentos, aumentando su fracción libre y por tanto su fracción activa. En el hígado, la progesterona aumenta la actividad enzimática, por lo tanto, aumentaría la velocidad y la metabolización de los medicamentos, disminuyendo su vida media y su acción. Y a nivel renal, con el aumento del flujo plasmático renal y la velocidad de filtración glomerular, existiría una excreción mucho más rápida de medicamentos, disminuyendo la concentración plasmática y su vida media. En el año 1979, la FDA propuso una clasificación para orientar al médico en su decisión de usar fármacos en una gestante a raíz de las malformaciones observadas con el uso de la talidomida. Esta clasificación genera categorías de la A a la X según la seguridad que tiene un fármaco en estudios animales y en humanos. En el año 2015, se intenta mejorar las normas de etiquetado de los medicamentos ya que las categorías de la FDA se consideraban confusas, simplistas e ineficaces para informar sobre los riesgos de un medicamento. Este nuevo sistema informaría los riesgos que existen de un determinado medicamento en el embarazo, incluyendo el parto y el alumbramiento, en la lactancia y también los riesgos en el potencial reproductivo, tanto en mujeres como en hombres. Ahora hablaremos sobre la seguridad de algunos medicamentos que se utilizan para el tratamiento de las patologías más frecuentes en el embarazo y la lactancia. Partiremos con el paracetamol, que es la primera línea del manejo del dolor y la fiebre en la embarazada, mostrando dos estudios para abrir discusión sobre sus riesgos. El primer estudio es un estudio que se realizó en el año 2017 en Noruega, en un estudio de cohorte, en donde se estimó la razón de riesgo de trastorno de déficit atencional con hiperactividad en 112.973 hijos de mujeres que se incorporaron en el estudio, donde 2.246 niños tuvieron posteriormente el diagnóstico de trastorno de déficit atencional. Y se observó que cuando las madres utilizaron más de 29 días paracetamol se aumentaba la razón de riesgo más de dos veces de tener este trastorno. Otro estudio del año 2011 evaluó el riesgo de criptorquidia asociado al uso de paracetamol o analgésicos suaves. En el diagrama de la derecha se observa un aumento significativo de riesgo de criptorquidia con el uso de paracetamol por más de dos semanas. Este es un estudio que es observacional, por lo cual requiere de más estudios para poder mejorar la calidad de la evidencia, pero se presume que la criptorquidia tendría su origen en la disminución de los niveles de testosterona fetal con el uso de estos medicamentos. Con respecto a Lujáines, es conocido que tiene una asociación al cierre precoz del ductus arterioso. Esta asociación ocurre a partir de las 24 semanas, por lo cual a partir de esa edad gestacional ya deberíamos utilizarlos con precaución y es mucho más común después de las 32 semanas. La indometasina y el naproxeno son los aines que tienen mayor efecto sobre el ductus arterioso. Otro defecto de los aines ocurre con su uso después de las 20 semanas de edad gestacional y son el oligohidroamnios, la hipertensión pulmonar fetal, la hemorragia intracraniana neonatal y la enterocolitis necropizante. Otro punto importante es que los aines se han asociado a riesgo de aborto espontáneo en pacientes con factores de riesgo para un aborto espontáneo, por ejemplo, pacientes con abortos recurrentes, obesas o tabáquicas. Y esta asociación se dio y está demostrada cuando su uso es mayor a 14 días. En la lactancia, los aines se pueden utilizar de forma segura, pero si tuviéramos que elegir uno, tendríamos que elegir el ibuprofeno ya que es el que cuenta con mayores estudios de seguridad en la lactancia. Con respecto a los opioides, que son otro tipo de medicamentos para poder manejar el dolor en la embarazada, la seguridad en el embarazo es poco clara, por lo cual no se recomiendan como primera línea. Incluso algunos estudios los han asociado a defectos en el tubo neural, defectos cardíacos congénitos, gastroquisis, parto prematuro, RCIU y muerte fetal. En la lactancia se pueden utilizar de forma segura la metadona, el tramadol y el fentanilo. La aspirina es un fármaco que usamos bastante como ginecostetra, sobre todo para pacientes que tienen un riesgo elevado de tener una preeclampsia o restricción de inicio precoz. Existen múltiples estudios, entre ellos a destacar un metanálisis del año 2002, en donde no se observó una asociación de la aspirina en el primer trimestre con malformaciones congénitas, pero al desglosar las malformaciones se observó un aumento estadísticamente significativo a la malformación de gastroquisis. Esta malformación es muy poco frecuente, por lo cual se considera segura en el embarazo. Hay estudios que han demostrado un aumento del riesgo de hemorragia postparto y de hemorragia en el recién nacido con el uso de la aspirina cinco días previo al parto, por lo cual no se recomienda utilizar en ese periodo. La seguridad de la aspirina se ha demostrado en dosis bajas, porque dosis altas o moderadas se han asociado a mortalidad fetal, RCU, intoxicación, hemorragia normal y ácidos metabólicos neonatal. En la lactancia también son seguras dosis bajas, ya que dosis altas se asocian a síndrome de Reyes con alteraciones en la función hepática, por ejemplo, y hemorragias. Sobre los corticoides aún no está claro si aumentan el riesgo de fisura labiopalatina en el primer trimestre. Lo que sí se ha demostrado es que aumentan el riesgo de RPM y RCU, y en la madre aumentan el riesgo de síndrome hipertensivo del embarazo, diabetes gestacional, osteoporosis e infecciones. En la lactancia, la Academia Americana de Pediatría describe que no tiene contraindicaciones, que se puede utilizar de forma segura, pero hay otros estudios que han demostrado que si la madre consume más de 20 miligramos al día de prednisona, la leche materna logra dosis peligrosas a las dos horas post la ingesta del medicamento, por lo que se sugiere eliminar la leche materna que se extrae dos horas posterior a la ingesta del fármaco. Sobre el uso de antibióticos, son seguros en el embarazo las cefaloforinas, las penicilinas, la eritromicina, la acetromicina, la clintamicina y el metroniazol. Los áminos glucócidos se han asociado a riesgo de ototoxicidad y nefrotoxicidad fetal y materna, por lo que no deberían ser usados en el embarazo. La claritromicina, solo en animales, en estudios con animales, se han evaluado efectos adversos y aseguran la lactancia y los macróblidos se han asociado a malformaciones, especialmente cardiovasculares y genitales y mayor riesgo de aborto espontáneo, por lo que tampoco se recomiendan en el embarazo. Las tetraciclinas generan su presión transitoria del crecimiento óseo y una tensión en los dientes en desarrollo por lo cual tampoco se recomendaría su uso, pero si es necesario utilizar alguna, la más segura es la doxiciclina. Las quinolonas, si bien se ha discutido bastante su seguridad en el embarazo y en el uso pediátrico, no han mostrado en estudios en humanos que alteran el desarrollo del cartílago de crecimiento, por lo cual no estarían contraindicados. El trimetropin y la sulfas no deberían ser utilizadas en el embarazo, ambos son seguros en la lactancia y la nitrofurantoína es segura para el uso en el segundo y tercer trimestre, pero está contraindicado en embarazos mayores a 38 semanas, ya que su uso muy cerca del término del embarazo aumentaría el riesgo de histericia neonatal. En la lactancia se puede utilizar la nitrofurantoína, pero si el recién nacido es menor a dos semanas se recomienda no utilizar por el riesgo de anemia hemolítica neonatal. Por tanto, las infecciones urinarias se pueden tratar con penicilinas, cefalosporinas, las infecciones urinarias bajas con nitrofurantoína y para el chiristocolí y bleu positivo se pueden utilizar carvapenémicos con excepción del inipenel. Las vulvoaginitis en el embarazo se pueden manejar de la siguiente forma, las tricomonas, la tricomoniasis se puede manejar con metronidazol, la vaginosis bacteriana con clindamicina o metronidazol, pero la vulvoaginitis nicótica se puede utilizar como primera línea el tratamiento tópico ya que el uso de fluconasol se ha asociado a efectos teratogénicos, sobre todo dosis altas, mayores a 400 miligramos al día. Estos defectos se han descrito como defectos en el cierre del tabique cardíaco, anomalías cráneo-faciales, músculos teléticos. Además, estudios relacionados a abortos descontáneos en el primer trimestre. Ninguno de estos medicamentos está contraindicado en la lactancia. Para el manejo de las náuseas y los vómitos en la embarazada, se pueden utilizar antihistamínicos como la doxilamina con piridoxina, que es el que conocemos como pluriamin, o anticolinérgicos como la escopolamina, pero hay que tener precaución con la escopolamina porque se han observado casos de taquicardia fetal y en la lactancia existe un riesgo muy bajo de irritabilidad, delirio, rubefacción, sequedad de boca, estreñimiento y retención urinaria, es decir, efectos anticolinérgicos en el lactante. El reflujo gastroesofágico se puede manejar con ranitidina o inhibidores de la bomba de protones de forma segura, sin embargo, en la lactancia, tanto en la ranitidina como en la omeprazol se ha asociado a hiperprolactinemia, si bien en la lactancia los categoriza como fármacos seguros en la lactancia, se han observado casos de este efecto adverso. Para la constipación utilizamos principalmente lactulosa ya que su absorción es mínima y por tanto su seguridad son ampliamente seguros en el embarazo y para los síndromes de Reikos la aloperamida es el medicamento que tiene más estudios de seguridad tanto en el embarazo como en la lactancia. Para el tratamiento sintomático del resfrío común podemos utilizar paracetamol antihistamínico, no está recomendado ni los antitusivos ni los descongestionantes y para la rinitis alérgica se pueden utilizar corticoides intranasales ya que su absorción sistémica es muy baja para la neumonia se pueden utilizar los medicamentos que ya mencioné como la cistriaxona como penicilina como la ampicilina y también se puede utilizar la citromicina y en el tratamiento broncodilatador en el asma son seguros el salbutamol y el bromuro de hipatropio pero el bromuro de hipatropio es el que tiene un mejor perfil de seguridad. Para la diabetes las distintas guías clínicas recomiendan como primera línea en el manejo farmacológico la insulina la insulina es segura en el embarazo y en la lactancia y la metformina también tiene un buen perfil de seguridad evaluando riesgos versus beneficios de de tener un buen control glicémico la metformina estaría bastante recomendada si bien es asociado de forma dudosa aumento de riesgo de P de recién nacidos con pequeños para la edad gestacional y también a largo plazo los hijos de madres que utilizaban metformina han demostrado un aumento en el en la adiposidad y la obesidad la clima inclamida no se recomienda en el embarazo y en la lactancia se puede utilizar entonces insulina y metformina de forma segura en la hipertensión arterial hay que tener en cuenta que los IECA y los ARA2 están contraindicados porque producen malformaciones cardíacas en el sistema nervioso central y también en el segundo trimestre pueden producir alteraciones renales los antagonistas del receptor de mineralocorticoides generan genitales ambivos por lo cual tampoco se deberían usar en el embarazo en el embarazo podemos utilizar la de talol nifedipino hidralacina y metilidopa y en la lactancia se pueden utilizar prácticamente todos los antihipertensivos hay que tener precaución con el atenolol que podría producir un efecto metabloqueador en el lactante y hay que considerar que los diuréticos pueden disminuir el volumen de la leche materna con respecto de los medicamentos antiepilépticos hay que tener claro que son teratogénicos principalmente porque alteran el metabolismo del ácido fólico el medicamento que mayormente se ha asociado a malformaciones es el ácido valproico y los más seguros son la matriquina y el leve tiracetam el ácido valproico puede producir además de defectos en el tubo neural fisura palatina o labio leporino anormalías cardiovasculares defectos genitourinarios retraso en el desarrollo psicomotor autismo y desórdenes endocrinológicos para finalizar el manejo de la ansiedad y el uso de benzodiazepinas en las pacientes embarazadas es de bajo riesgo se ha asociado a riesgo de fisura oral y riesgo de parto prematuro pero este riesgo es muy bajo lo que sí es preocupante es el riesgo que ocurre en el en el uso al final del embarazo porque podría provocar en el no edato un síndrome de abstinencia que se manifiesta como hipotermia pacar bajo apnea letargo hipotonía inquietud temblor hiperreflexia irritabilidad mala alimentación vómitos y diarrea si debemos usar una benzodiazepina los más seguros es el diazepam y el flordicepoxia en la lactancia en general no se recomienda pero un uso puntual podría ser compatible con la lactancia como conclusión después de toda esta revisión podemos decir que si vamos a indicar un medicamento como profesionales de la salud tiene que ser cuando sea absolutamente necesario ya que muchos de ellos se han asociado a malformaciones o distintas alteraciones en el recién nacido y si vamos a utilizar uno tiene que ser el que tenga un mejor perfil de seguridad en la menor dosis posible por un tiempo lo menos prolongado posible y evitar la polifarmacia es importante educar al paciente sobre a la paciente sobre los riesgos de los medicamentos que estamos indicando y además informar sobre no automedicar para disminuir los efectos adversos que se puedan tener en el embarazo o la lactancia espero que esta presentación les haya sido útil para su práctica profesional hasta luego